Serdar Orcin, que acaba de unirse a la serie de televisión Yavani, ocupará una posición influyente en la historia. Un nuevo nombre se une al elenco de la popular serie de Fox, Yavani, Wild Heart, producida por NTC Media y producida por Feity Axo y Mehmat Yitalp. Serdar Orcin se suma al elenco de la serie, que ha cosechado grandes elogios por su ambiciosa historia y es parte indispensable de los martes, a partir del episodio 13. El exitoso actor interpretará el personaje de Metin Arkan, el marido de Sevnem, que pronto será liberado, y el padre de Ruya, Enwail. Metin, un alma compasiva, generosa, de buen corazón pero perdida, se enamoró de Sevnem y se casó en poco tiempo, a pesar de la desaprobación de su familia. Metin, que después de un tiempo cayó en depresión debido a las interminables exigencias de Sevnem, cuando se enteró de la traición de Sevnem y Seran, tuvo un accidente y fue a prisión. La inclusión de Metin, que está muy cerca de su liberación, en la historia cambiará todos los equilibrios. Protagonizada por Alitozgursar, Sima y Barlas, Yurda Erokur, Dolunay Soysert, Bertan Asyani, Tayanka Yaid Nisebnem Hasani Sougi, el reparto incluye a Osman Alkas, Aisegul Unsal, Serdar Orzin, Sese Aray, Roj Binerden, Siray Ozkan, Rahamis Mujamusa, habitando nombres de éxito como Gurai Gorkemi Aleyna Al, el director de Yabani S.M.A. Taitosun, mientras que el guión está escrito por Gilal Y.L.D.Z. Yabani está en Fox todos los martes a las 8 horas.